Mira que te mando, dice el Señor en su palabra, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo, tu Elohim, estoy contigo. Él está contigo. Él está contigo, campeón. Aleluya. Te va bien. Él está contigo. El Todopoderoso, el Creador del Universo está contigo. Así es que seas valiente en el creer, no dudar, creer, creer que en todos los aspectos de la vida a ti te va bien. Aleluya. Te va bien. Sí, te va bien. Aleluya.